Un viejo colimí, tan tan cerca de mí, creo que hasta el sol, me está empezando a sorrir. Vienta al sol, a la dirección del sol, venga de todo la montaña, tan cómoda que va a ser tu emoción, pero a mi que se llama y que nos va a estar en la mañana. Un viejo colimí, un sol, a la dirección del sol es por mí, y qué hermoso que les veo sin la vida está en la ciudad. Un viejo colimí, un sol, a la dirección del sol es por mí, y qué hermoso que les veo sin la vida está en la ciudad.